King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Suck Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita, care tierna Si veo ron, la flaquita, care Barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Ay, 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 me gritan mujeriego Esa la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime eso De Ryan Castro, King Castro El cantante del gueto Que chimba, so Regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music Pa' que bailen todas las niñas y las tías Aparecido con los vecinos Sonido de Navidad El cantante del gueto La callmente El cantante del gueto El cantante del gueto El cantante de Navidad El cantante del gueto El cantante del gueto El cantante del gueto El cantante del gueto La verdad Sel 대한 imist worker El cantante del gueto Gracias. Gracias.